Jajaja Se va a llegar gente aquí también Se va a llegar gente, saca el venido Jajajaja Jajaja 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 . . . . . . Y ya lo que estamos aquí, oye. Ay, pero aquí, de ahí. Sí. Pero que está con más un ancho, eh. No pasa. Pasan por al lado. No pasa, ellos. Y ellos pasarán. Hola, gata. Ay, vale, vale. ¿Qué pasa? Porque aquí, o le da para adelante, o... Tal vez sale desde ahí. Lo tiene como de la vuelta. Está solo, está solo, chico. Estas mujeres están como la lechuza. Solo. Hay gente aquí. Los tigres están fumando. No, no. No, no. Aquí está, hay mucho oro. Ah, ahí, meche, meche. Mecho está aquí. ¿Se quedan hasta cuenta aquí? No, ahí está. No, voy. No, voy, no. Gracias, las Francas. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video